Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Kirby Return to Dreamland Deluxe y vamos a continuar, nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo completamos el primer mundo bueno aquí dice nivel pero es el primer mundo de este maravilloso juego y ahora vamos con el mundo 2 a ver que nos vamos a encontrar acá, este es un mundo de desierto y nada, vamos a continuar porque yo me la estoy pasando muy bien, el primer capítulo me gustó mucho es como rememorar aquella vez que lo jugué, aunque esta vez está mucho mejor, es mucho más cómodo por el control y bueno ya quiero llegar sobre todo a lo que es el coliseo porque tengo muchas ganas de volver a sufrir con el coliseo, ya saben que yo soy medio masoquista con los juegos a veces y me gusta, me gusta sufrir con los juegos así que tengo ganas de probar el coliseo y el verdadero coliseo que creo que hay acá, quería revisar acá si había unas opciones, ajustes porque quiero ver si puedo subirle el volumen no pero esto es de control, esto no me sirve, no me sirve a ver pero porque si se llama ajustes es solo para los controles, explícame explícame porque no entiendo no, no solo es para los controles, pero yo no quiero para los controles, quiero quiero ver los ajustes del juego, a ver si puedo subir el volumen del audio, del de la música, está como muy bajita, pero veo que no, no pasa nada si existe la opción y alguien lo sabe, me lo dejan en los comentarios y yo lo estoy leyendo vale, vamos para allá, por cierto acabo de matar a un bicho que quería atrapar porque es una nueva habilidad de este juego y aquí está la arena mírenlo, qué bonito ahí está, con esto controlamos la arena, es un nuevo poder elemental básicamente así que, está bonito, está bonito, me gusta más quizás el el mecha, está bonito el mecha pero este no está mal tampoco están buenos, están buenos los dos vale, momentito gracias vale, vamos a pillar otra vez la arena porque hay que probar la arena me gusta probar todo lo nuevo hola Pacto, adiós Pacto, creo que se llama Pacto sé que era Pacto, algo, pero creo que era Pacto la versión de Pac-Man de este universo vale, podemos tirar una mano interesante, qué más podemos hacer, a ver vale, lanzar unas bolas de arena y qué más a ver ya oh, ah, lo puedo agarrar, vale, ok, entiendo vale, es un agarre básicamente básicamente es un agarre, a ver momento, permiso a ver, creo que me podía hacer no puedo pensé que me podía meter en la arena pero veo que no puedo qué raro bueno, no importa vámonos, ey aquí hay una cosita que yo quiero pero necesito eh, momento, permiso necesito el poder que habíamos pillado acá que es el el látigo porque con eso puedo agarrar todo lo que está atravesando la pared vale ahora sí me voy a acomodar porque estoy un poco incómodo y vamos a darle voy a ver si puedo completar hoy también un un mundo he estado jugando por mi cuenta porque tengo que tengo que avanzar por mi cuenta igual ya este juego me lo he pasado varias veces así que, bueno, varias veces me la pasé una vez eh, tampoco tampoco mintamos me la pasé una vez pero, eh cuidado cuidado eh necesito avanzar por mi cuenta y he estado comprobando qué tan largos son los mundos y, eh, bueno qué estoy haciendo yo no puedo comer a este bicho y básicamente todos miden más o menos lo mismo o sea, son creo que cuatro niveles y luego viene el jefe así que yo creo que podríamos hacer el esfuerzo aunque queden capítulos de media hora yo creo que podríamos hacer el sacrificio de pasarnos un mundo por capítulo creo que sería lo más acorde para no extender más de la cuenta las cosas eh, estoy pensando todavía el tema de hacer el modo extra porque como es el mismo juego no lo sé pero como también es un modo mucho más difícil con creo que la mitad de la vida de lo que tengo ahora o menos de la mitad de la vida de lo que tengo ahora entonces, no sé capaz igual si es interesante no sé yo los estoy leyendo en los comentarios a ver si me dicen si les parece que lo juegue si no lo juego no sé yo los estoy leyendo si no lo juego por mi cuenta y de ahí nos saltamos directamente al al coliseo o a lo que tenga que hacer también hay que hacer los minijuegos va a haber un capítulo especial dedicado a los minijuegos en Maglolandia Fantasía aunque también están es extraño porque en Maglolandia que creo que no se los he mostrado ahorita lo vamos a ver cuando terminemos estamos por terminar el capítulo están los minijuegos pero en la nave también están los minijuegos entonces como que ah de hecho en la nave se puede están bloqueados hay que desbloquearlos y en Maglolandia están todos desbloqueados entonces como que ah bueno muy bien pero bueno ahí está ahí está quiero desbloquear sobre todo es el epílogo de Maglor pero eso sí no sé cómo se desbloquea me imagino yo que tengo que pasarme el juego primero no sé si realmente no sé si qué tiene que ver con con la historia ese epílogo ya veremos espero que esté interesante aquí no hay nada verdad no hay nada vale aquí me va a caer otra ahí está me dejan encerrado cuidado me gustaría subir el volumen de la música pasa que no no lo subo porque esto es algo que me pasó con Star Allies cuando lo jugué y creo que también con For Golden Land y es que los efectos de sonido de Kirby y de sus movimientos de sus ataques y todo eso están muy fuerte en comparación a la música entonces yo subía el volumen para ay perdí el poder yo subía el volumen para poder escuchar más la música pero entonces cada vez que hacía un movimiento o algo se escuchaba demasiado fuerte porque estaba por encima de todo entonces sabes no quiero no quiero que esté demasiado fuerte el volumen y se escuche de más ayer por ejemplo por cierto subí otro capítulo de Metric Prime y fue mi primer video que subí después de conseguir el partner de YouTube así que es un video especial todavía no tengo muy claro cómo va el tema del poner los anuncios o sea no que no tengo claro cómo se ponen porque si sé cómo se ponen ya evidentemente en el otro lado los pongo pero claro como aquí son gameplays largos no tengo muy claro cuántos anuncios se tienen que poner por minutos o cosas así porque la idea es llevar un equilibrio en el que no te esté saliendo un anuncio a cada 5 segundos porque si no eso molesta y la gente se acaba yendo del video entonces no tengo muy claro eso y creo que por ahora va a ser un poco experimentar hasta que encuentro un equilibrio en el que me sienta cómodo sin molestar a la gente porque yo sé que es molesto el tema de los anuncios entonces no sé necesito ver referencias a ver si más o menos lo hago como otras personas o si me estoy pasando también puede ser que me esté pasando y todo eso oh no sabía que podía hacer esto o sea no sabía que me podía quedar ahí flotando interesante interesante entonces eso estoy todavía en ese periodo de experimentar porque claro no es lo mismo recibir ayuda que hacerlo solo todo entonces es distinto es distinto y quiero hacer las cosas bien aunque sé que al final todavía todo es muy pequeño y y todo esto apenas un primer paso quiero llevar todo de la mejor manera que ustedes se sientan cómodos vale ahí está bien porque yo por ejemplo si hablamos del 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 Metroid Prime el video creo que son treinta y tantos minutos entonces puse aproximadamente cada cinco minutos que es un tiempo relativamente largo pero no sé capaz es mucho no lo sé no lo sé porque evidentemente si por lo menos un video más corto capaz se pone más no sé ahora no sé tengo muchas dudas tengo muchas dudas pero eso ya lo iré viendo poco a poco vale ahí tenemos otro desbloqueable de la nave vamos a ir al segundo nivel no perdamos tiempo esta vez conseguí todos los engranajes así que no hay que repetir pero probablemente aquí se tenga que repetir muy probablemente pero bueno ya lo iremos viendo poco a poco ya encontré una de las habitaciones hall me falta encontrar otra más que no sé muy bien dónde está son dos si mal no recuerdo en este juego pero creo que la segunda está más adelante la primera está en creo que creo que era en el tercer nivel del primer mundo me parece que era pero no lo claro en ese entonces no sabía cuando hice el capítulo después fue que lo encontré pero ya todo eso lo iré mostrando en un video aparte vale vamos con cuidadito por acá vale qué bonitos son los fondos son bastante simples son son eso bueno bastante simples pero están bonitos qué sé yo están bonitos creo que en Star Allies sí eran más más complejos pero evidentemente eso consumía recursos y el juego ya ven que ni siquiera está a 60 frames como este que sí está a 60 frames aunque ustedes lo ven a 30 porque yo lo grabo a 30 porque si no me explota el PC aún así se ve bonito está todo bonito sobre todo los entornos aquí el suelo y todas esas cosas que eso sí como está más cerca está mucho más detallado pero por atrás también está bien o sea el fondo de atrás también está bien vale vale ahí está hay que estar muy pendientes de encontrar todas todos los engranajes aquí cuatro así que significa que hay una super habilidad en algún lugar y también hay una pelea con un espectro creo que se llama así que hay que estar muy muy atentos ojo vale oh vale que tenemos por acá los niveles también son larguitos eso me gusta no corre 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 oh ahí está bien vale igual lo podía repetir seguramente pero mejor hacerlo a la primera si no perdemos mucho tiempo tenés que hallamos ya 10 minutos y todavía vamos por el segundo mundo apenas perdón por el segundo nivel toman tiempo toman tiempo soy un hombre mamadísimo ahí está vale seguimos con cuidado por el agua nunca se me da muy bien el agua pero hago el esfuerzo vale ahí está me gustaría escuchar más la música pero es que no voy a revisar después cuando salga el menú a lo mejor en el menú si se puede cambiar ya veremos espera esto ya lo hice no verdad no esto es nuevo vale corre 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 ahí está bien vamos y con una habilidad muy incómoda como la piedra ¿puedo sacar el puño con la piedra? sí sí puedo eso hirió mi sentimiento voy a llevarme la espada porque es mucho más cómodo buenas oh aquí abajo una piña vale vamos a ver si encontramos otro engranaje que no debe estar muy lejos digo yo me golpeo todo el tiempo con todo yo no sé cómo voy a hacer en el modo extra para evitar morir ahorita tengo un montón de vidas y voy a seguir recuperando un montón de vidas pero estoy seguro estoy seguro que en el modo extra me voy a morir un montón de veces este no lo voy a romper porque este lo que rompe es el lo que tapa ahí a los enemigos un poco trampa vale ahí está ahí está vámonos fuera vale me pregunto cuál será la super habilidad que tocará acá no lo tengo muy claro vámonos nos fuimos más para el fondo qué bonitas son las transiciones de los juegos de Kirby muy bonitas vale por acá ahí está o sea vinimos acá para entrar en una puerta bueno está bien ojo vale aquí está la super habilidad creo que es el rayo este mágico no me parece que es ya veremos en este momento no lo hemos encontrado hola ahí está efectivamente el rayo mágico va a llevar hola muy buenas qué tal ah qué bonito me gusta que hayan cambiado las transiciones igual perdón las animaciones de las transformaciones están bonitas igual nuestro rayo mágico ahí está bien qué hay aquí arriba así como curiosidad se puede seguir subiendo y se puede seguir subiendo vale pero abajo habían cositas también abajo habían cositas vamos a revisar abajo ah que todavía falta algo vamos a romper espérate ahí está vale gracias un super tomate quiero ver si se llama así no estoy muy claro mega tomate o algo así no me acuerdo no me acuerdo vamos a ver que hay abajo porque abajo habían cositas permiso aquí habían cositas buenas qué tal no me quiero dejar nada ahí está bueno igual tengo ya los dos engranajes ya que falta es el el del espectro así que realmente ya no hay que explorar demasiado pero ya sabemos dónde están los otros dos luego de esa pelea hay que conseguirle la grieta eso es lo que sí hay que conseguir pero eso está más arriba bueno digo yo que está más arriba ya revisamos que abajo no había nada buenas ahí está este es quizás ah mira ahí está la grieta bien este es quizás de mis transformaciones bueno junto al de al de al martillo de las que quizás de las super habilidades que menos me gustan porque las que más me gustan son evidentemente la super espada y el 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 fuego el dragón de fuego no me salía el nombre bueno el la bola de nieve tampoco es que sea buenísima pero está bien o sea todas están bien todas me gustan pero quizás el del el de la bola mágica es medio complicado o sea no es complicado sino medio incómodo usar porque tienes que quedarte quieto y y andar moviendo la esfera esa no sé quizás se me hace un poco más limitado en cambio los otros son más chévere ahí está vale ouch un una banana voy a hacer un plátano pero no eso es una banana vale ahí está bien hacemos esto escupimos y seguimos a la estrellita que también sufre de de entrar al agua ahí está ya 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 está ya llegamos bueno no estuvo tan mal hola muy buenas vamos con el látigo porque le acabo de pegar al micrófono perdón porque el otro no me gusta mucho no es una habilidad que me guste demasiado ahí está hola amigo ¿cómo estás? ¿todo bien? eh yo no quiero estar en el agua ahí está ahí está vale vale ahí está bien bueno esquive vengo otra vez ahí está voy bien 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 vale vale bueno 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 vale ahí está vamos no sé por qué solté la habilidad pero bueno pues sin querer queriendo ahí está ya tenemos todos los engranajes segundo nivelito y ya solo queda encontrar oh maxi tomate se llamaba ya me acordé maxi tomate ahí está me costó me costó pero le vi la M y lo recordé maxi tomate ajá vámonos bueno son lo mismo casi es lo mismo vale vamos ahora sí al tercer nivelito llevamos 17 minutos creo que estamos bien de tiempo por ahora igual nos vamos ay no número 3 no me salió esto muy bien igual vamos a tardar probablemente media hora o algo así pero bueno no importa realmente no importa lo importante es que se la estén pasando bien y que la estén disfrutando yo la estoy disfrutando vale esta tercera fase bien 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 ahí tenemos más cositas bien ahí tenemos a este señor que es para ponernos unas máscaras que son un coleccionable nuevo de este juego pero primero tengo que ir a maglolandia para que me hablen de eso vale vamos 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 vámonos igual lo que puedo hacer sería terminar este terminar este juego o sea terminar el el modo historia normal hacemos lo de los minijuegos quizás el modo el coliseo si es que se activó y después hacemos el modo extra no no sé lo estoy pensando lo estoy analizando buenas espérate ahí está esas cosas monedillas más vidas de momento no hemos muerto ni una sola vez aunque estamos bastante cerca porque tenemos muy poca vida voy a llevar este poder me gusta es de mis favoritos hola gracias vámonos cactus con flores alguna vez han visto la flor de un cactus yo una vez tuve un cactus y tenía una florecita ahora por el otro lado demonios y ya el problema es que aquí hay que adivinar no no era por acá hijo de su madre bueno no pasa nada por lo menos no era un engranaje que que perdimos eso sí me molestaría bastante hemos conseguido ya dos dos niveles sin repetir ¿sabes? eso está bueno ¿qué? ¿y esto? tampoco sabía que se podía hacer eso estoy descubriendo cosas nuevas qué bonito espero no tener que repetir ningún nivel aunque seguramente va a pasar tengo recuerdos de que algunos niveles no encontré dónde estaba el engranaje y tuve que que buscar en una guía claro evidentemente eso lo hice porque estaba en stream en ese entonces y no podía perder mucho tiempo así que espero que esta vez no pase que esta vez los encuentre por mi cuenta ahí está uy vale buenas mira aquí está el tornado otra vez siempre es difícil de manejar el bendito tornado vale ahí está ah mira aquí está un engranaje míralo tú vale bien 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 tenemos el primer engranaje vámonos me encanta siempre como se ven ahora las transformaciones de Kirby se ven muy bonitas ahí está bien poquito de vida gracias estamos al máximo otra vez me sirve vámonos a ver si encontramos el segundo aquí hay cuatro si hay cuatro pero esta vez no estoy seguro de si hay pelea con espectro que se llama me es difícil pronunciar el nombre no estoy seguro creo que nada más hay una pelea con ellos no ah vale puedo volver creo que nada más hay una pelea con ellos en un mundo o algo así o es en varios niveles no me acuerdo ya lo averiguaremos ahorita ya tenemos dos de momento lo cual llama la atención salió un poco mal llama la atención porque acabamos de empezar el nivel probable que aquí no haya vale eh aquí está el esto no esto es un maxi tomate aquí está el habilidad de festival para que lo vean mírenla es básicamente una de estas que ataca todo lo que hay en la pantalla y es en solo uso ahí está bueno está bien está bien eh le había dado a pegarle le di muy tarde aquí no hay nada ajá hola ¿cómo estás? vale este es uno normal este no es de este no es de de super habilidad ahí está sin problemas eh me lo voy a llevar porque no estoy seguro de si me van a a exigir esto mira que ya me ha pasado varias veces que me lo piden así que yo voy a revisar esto vale puedo puedo usar el cañón sin miedo bueno igual me iba a dejar acá tampoco era gran cosa buenas ahí está mira ya sabía yo que me lo iban a pedir es que ya sabía yo que me lo iban a pedir siempre hay que agarrar el el poder de los mini jefes porque uno nunca sabe por algo te lo están poniendo vale entonces aquí no hay pelea con ese espectro bien entonces nos está faltando un solo engranaje y ya estaríamos vale referencia a donkey kong eh para acá eh para acá ah bien menos mal menos mal era esta menos mal era esta aunque creo que con el otro podía volver igual igual no no estoy seguro vámonos vale perfecto vámonos vale tenemos otro de esos tickets que son del del maglolandia bien 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 tercer nivel completado nos está faltando uno solo y el jefe vamos bien vamos minuto 23 creo que sí vamos bien no hemos tenido que repetir eso es bueno ahí está bien 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 ok vamos ahora sí al cuarto nivel a la cuarta fase bien bien me gusta encontrar todo a ver ok vámonos vámonos a la fase cuatro me trago cada vez que voy a decir cuatro o sea iba a decir fase pero también me confundo con con niveles lo mismo pero ahí dice fase así que hay que decirle fase y ok vámonos a lo mejor aquí si hay pelea con espectro puede ser veremos si si se cumple o igual no igual es como yo digo y solo hay uno voy a llevar esto ya como lo están ofreciendo bueno no me voy a llevar el de arena ya que me lo están ofreciendo vale vámonos vale lo único que pusieron esta habilidad de arena bueno la arena y la de mecha esto no estaba en el original eso es una habilidad nueva que apareció acá y claro como los niveles no están alterados o sea los niveles son exactamente igual a en el original bueno hasta donde yo entiendo no hay realmente un un nivel que digas oye esto está pensado para esta habilidad normalmente están pensados para las otras aunque igual se puede usar acá creo creo que se puede usar efectivamente se puede usar me parece porque por lo menos lo que he avanzado en mi otra partida había niveles que me ponían la habilidad de mecha al lado por ejemplo y y después me metí a una habilidad a otra de estas salitas con estrella naranja que es un pequeño desafío un pequeño puzzle y y claro no podía usar el poder porque no me servía porque tenía que usar otro que también lo tenía al lado entonces eso o sea son habilidades que pusieron de manera extra pero que realmente si no están tampoco pasa nada sabes bueno hay muchas habilidades que son así hay muchas habilidades que aquí que están por estar sabes así que no tampoco es mucho drama eso eh buenas no buenas ajá no pero por aquí no es señor gordo permiso gordo vale ahí está vale así se llaman no piensen que es que le estoy diciendo gordo de de peso sino de gordo de que se llama gordo no sé por qué le pusieron ese nombre siempre tengo que hacer esta aclaración porque no quiero que parezca que estoy eh ofendiéndolo o algo así vale vámonos vámonos me voy a llevar me llevo el cuchillo sí me llevo el cuchillo esto es una pelea ¿verdad? efectivamente hola hola ¿cómo estás? ¿todo bien? toma 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 cuidado es un bicho de agua pensé que era de hielo pero no es de agua no permiso porque estoy atravesado aquí vale ahí está ahora me lo como gracias ah son cinco no me había dado cuenta son cinco eh cinco esferas estas engranajes engranajes de energía como se llamen yo que sé eh por favor gracias bien vámonos vale adiós amigos se murieron todos pobrecitos bueno igual están atrapados ahí si van a morir tarde o temprano de inanición o algo así vale seguimos con cuidado no quiero pegarme con nada hola señor murciélago adiós señor murciélago con cuidadito un hot dog y más estrellitas se agradece bien 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 estamos avanzando ¿qué es esto? oh a mí es invisible ah ya no me ve nadie qué buena ¿puedo atravesarlo? ah puedo atravesarlo directamente puedo atravesarlo oh bueno está bien no me acordaba de este cristalito está bueno vale ahora podemos entrar por acá ok ok vale ahí tenemos el tercer engranaje me pregunto si habrá otra pelea con el espectro es posible es posible no lo descarto eh por favor gracias vámonos con cuidado con cuidado vale bien 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 qué temazo lástima que no lo puedo escuchar bien vale cortamos esto cortamos este me caí cortamos este también me volví a caer perdón ajá pues sí sí hay pelea con el espectro ahí está vale entonces hay dos por mundo es que tampoco me acordaba del capítulo anterior ahí está bien 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 permiso gracias permiso otra vez lo siento amigo permiso gracias permiso otra vez perfecto tiene que estar cerca la grieta ya vale tiene que estar muy cerca la grieta a ver tiene que estar aquí seguramente efectivamente ahí está la grieta bien 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 vámonos vale con esto conseguimos entonces todos los engranajes y bueno completamos todo el mundo sin fallar un engranaje eso está bueno eso está muy bueno me acabo de caer aquí a lo tonto perdón 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 ouch permiso estoy un poco apurado un poquito apurado así que un permisito por favor gracias permiso gracias rápido bueno aquí habían estrellitas pero está igual rápido 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 que viene la pared me encantan los fondos de este mundo bueno de esta dimensión toda rara vámonos 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 estoy rápido vale va a ser que igual igual el el cómo se mueven esas paredes es un poco falso porque mientras más rápido avances más rápido avanza el la cosa esa para mantenerse siempre atrás tuyo es un poco falso no es algo que que se mueva de manera uniforme sino que va va acelerando si vas muy rápido igual está bien porque eso lo hace más difícil eso lo hace más difícil vamos 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 vale vale ahí está bien 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 ok ahora sí vamos a terminar gracias por el maxitomate vamos a terminar este nivelito vamos por el jefe y dejamos el capítulo a 32 minutos llevo ya cuidado no quedan quedan larguísimos los capítulos pero es que creo que sería peor aunque sería extender la serie igual si tal más contenido pero creo que sería medio molesto bueno sí yo les vuelvo a preguntar y déjenme en los comentarios si quieren que haga un mundo por nivel o prefieren que lo vivan dos capítulos yo prefiero avanzar lo más rápido que podamos ¿sabes? o sea no quiero aburrir a la gente pero entiendo que también no es por acá ¿qué estoy haciendo? no es por acá estoy yendo en sentido contrario perdón 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 se me olvidaba que tenía que ir para abajo que uno normalmente no va bajando va subiendo vale espérate espérate mira ya era perdiendo un montón de tiempo acá por bobo mira para acá abajo ahí está vale ahora sí entonces bueno déjenme en los comentarios yo los estoy escuchando o sea bueno los estoy leyendo y ahí decidiré qué es lo mejor ahí está esta vez sí llegamos bien al uno si me gusta vamos 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 ahí está ahora sí se abre el jefe ¿no? ahí está vale 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 bien 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 vámonos vamos para allá veamos ojo ojo vamos a probar el de arena vamos a quedarnos con el de arena un momento y veamos qué va a pasar acá vale no entiendo por qué no me deja meterme en la arena si hace un momento cuando jugué por mi cuenta me dejaba meterme en la arena no sé esto es muy extraño está muy raro el asunto ah porque ah ya está ya me acordé claro está dando el botón que no era es el bloqueo con razón ya está ya todo tiene sentido ahora lo que no sé cómo se hace es el castillo de arena sé que se puede hacer un castillo de arena me parece pero no tengo la menor idea de cómo se hace ya no este mazo este mazo el de los jefes ahí está me está quitando demasiada vida porque estoy experimentando mucho ay dios ay dios ay dios ahí está toma 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 no le quito nada sabes le quito muy poca vida oh 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 ya ahí está vamos no sé por qué me quité el poder quería comérmelo vale ahí está encontramos una de las alas de la astronave bien 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 bailecito nunca puede faltar el bailecito ahí está qué bonito qué bonito vamos a entregarle el ala a la navesita me gusta como esa cúpula parece como un universo o una cosa así está muy bonito ahí va ahí está estaría faltando el otro la otra ala la del otro lado bien 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 bueno aquí Maglo nos lo va a agradecer ahí está encontramos el ala derecha bien 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 nos va a llevar a conocer su mundo interesante interesante vale pues nada vamos a dejarlo por acá después de haber completado ese segundo mundo vamos a ver cuál es el tercero nada más por curiosidad para que lo puedan ver porque el anterior no vieron la animación vamos a ir al mapa rápidamente y ahí está un mundo como como de playita pero bueno nosotros lo vamos a dejar por acá y en el siguiente capítulo nos aventuraremos en la ribera Roquefort muchísimas gracias por haber hasta aquí no olviden dejar un like si te ha gustado y en la siguiente o más chao chau 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 chau